Le doy la más cordial de las bienvenidas al mago Frank y a su inseparable Conejo Blas. Cercanos, muy cercanos a Chabelo. Muy, muy cercanos. De esos miles de programas, 520 fueron a su lado con nosotros. Diez años. Diez años, exactamente. Yo estaba chiquito. ¿Cómo recuerdas, querido Blas, a... Le estoy hablando a Conejo. No, pues, ¿a quién quieres hablar? ¿Cómo recuerdas, Blas, a Chabelo? Ay, yo, adentro del foro... ¡Ay! Era bien estricto, regañón. No, no regañaba porque hacíamos las cosas mal. Tú, no, tú. Un día, en un ensayo, yo me paro a decir, los cuates de provincia, y me dice, ¿y el Conejo Mago? Ahí está el camerino. ¡Estamos ensayando! ¡Ay! Y ahí voy corriendo yo. ¡Pum! Y ya llegué, ya contento. A contento. Es que no se pudiera entender el éxito y la longevidad y la continuidad de alguien sin disciplina, ¿no? Así es, ¿no? Y además él era perfeccionista, pero tenía razón. O sea, me dijo, Mago, el ensayo es con el conejo para ver las tomas, para ver las cámaras, para ver si le da charol en los ojitos. En los ojos, ¿no? En los zapatos. No, charol no de zapatos, sino de... Que das brillo. En toque de camarora. Sí, y la segunda vez que salí a ensayar lo mismo, ahí voy yo solo. ¡El Conejo Mago! ¡Ay! Y otra vez... Entonces, pero por eso duró 48 años. Uno de los grandes espaldarazos en tu vida, ¿no? Uno de los grandes apoyos en tu vida fue Javier López. Yo creo que fue el mayor. Yo siempre... Yo llevaba 10 años en televisión antes del Conejo Blas, pero yo era el mago del conejo, el mago de la barbita, el mago de la tele. Pero hasta que empecé con Chabelo, empecé a ser el mago Frank realmente. ¿Y eso por qué? Porque decía, vamos a provincia con el mago Frank. ¿Y qué equipo del mago Frank? ¿Y yo qué? No, a ti sí te conocen, a mí no. Pero gracias a él, pues la gente empezó a escuchar mi nombre. Y pues estoy muy, muy agradecido con la vida con él. Y además, pues me adoptó. Me adoptó 10 años. Yo era su nano. ¿Su nano? Su nano, sí. Yo lo llevaba a las giras. Y hacíamos... Yo lo hacía de patiño con él. Muy divertido. Muy divertido. Hacíamos skates muy padres. No sé. O sea, realmente fuera ya del escenario era un tipazo. Un día me dijo, vámonos a Acapulco, mago. ¿Fuiste con él? Fui con él, pero en la motocicleta. Ah, caramba. Entonces ahí vamos, y en Tres Marías se para y me dice, mago, suéltame de aquí, ya me tengo todo morado. Yo soy el primero que no se quiere accidentar. Relájate, pues si no te quedas acá. En Tres Marías ya no aguantó porque yo iba a la ronda. Pero es que cuando vas atrás y en una motocicleta... ¿Y en carretera? Yo creo, ¿no? Y además, ¿qué motocicleta? ¿Qué motosototota? Le gustaba la velocidad, ¿verdad? Sí, sí, le gustaba. Tiene adrenalina y todo. Y yo, pues, primera vez que me subía a una motocicleta, pobre sí llegó y me enseñó a dos veces. ¿Y seguiste o te quedaste en Tres Marías? No, me tuve que seguir. Ya me agarré de los fierros de la moto así, pero llegué molido, imagínate. Y además hicimos como tres horas, ¿no crees que hicimos tanto? Oye, Frank, ¿y por qué es que decides ya después separarte del programa? Lo corrieron, ¿cómo que decís? No, no, no. No, mira, yo iba por un programa, uno, uno. Yo cada domingo firmaba un contrato. O sea, él no me dijo, te vas a quedar 500, 20 programas. Entonces, cuando él me dijo, Mago, gracias, fueron 10 años. Yo creo que él calculó una década para dejarme ir. Y bueno, así como no le reclamé, oye, ¿por qué tantos programas? Tampoco le decía, oye, ¿por qué ya no? Si nomás iba por uno. Y la misa continuó, Frank. Sí, 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 pero él vivía en otro lado, sí. De repente se iba para acá, para allá. Ya no hubo la amistad así, que eso es lo que a mí me llena de nostalgia. Creo que su partida me da alegría porque vivió en el mejor lugar, en el corazón de todos nosotros. Y ahorita, ¿dónde está? En el mejor lugar. Allá, con Diosito, allá está, claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron los dos? Bueno, él le dio una de mis placas de la obra de Historia de Gazapo, junto con Teresita, su esposa, y ahí tenemos mi fotografía, y la tengo muy bien conservada, junto con la primera que fue hace 47 años. Tengo las dos fotos juntas, y bueno, las veo, y pues siempre que lo veo le digo gracias. ¿Cuánto hace de eso? Bueno, de las fotografías hace... No, de la última. Ah, de la última fotografía. De la última fotografía fueran las 700 representaciones, hace 52, hace dos años. ¿Y cómo lo viste? No, bien, muy guapo, con su traje que usaba, con manga corta y todo, muy bien. Teresita muy linda, y sí, pues... Oye, Vago, platicábamos y me decías que Teresita en la mañana estaba bien, y de repente le dolió el estómago. Sí, 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 dijo que fue sorpresivo, y le dolió el estómago, y cuando llegaron al hospital le dijeron que ya iba mal. Sí, sí, me lo comentó, y pues así fue. Que yo digo que es una bendición. Claro. Tener así, el manzar desaparece, despertar y decir, bueno... En el 2018, Javier López dijo que iba a escribir un libro de autobiografía, donde seguramente estarían tú y el querido mago, el querido conejo. Este libro, dicen, quedó inconcluso. ¿Sabes algo de eso? No sé nada de ese libro, pero seguramente alguien lo continuará, porque sus hijos, que siempre están muy al pendiente de todo, y sería padre sumarnos a ver si aparecimos ahí. Yo sí, tú no. ¿Por qué no? Oye, Frank... Ay, que el conejo nos cuente una anécdota. Ay, sí. También, con Chabelo. La de las quesadillas. ¿Cuáles quesadillas? Allá en Toluca. Sí. A ver. Llejamos a Toluca, a las quesadillas, y bajó un pie, y ¡sás! ¡Chabelo! Y toda la gente vino, ¡Chabelo, Chabelo! Se metió al coche y se fue. Y me dejó a mí tirado ahí, porque ya me había bajado. Porque me decía, vamos, unas quesadillas buenísimas, mago, buenísimas. Y cuando hizo así, pum, la gente para acá. Se metió al coche otra vez, se fue, y yo me había bajado de este lado. Le llevé sus quesadillas. ¡Buenísimas! ¡Se las comió! No se las quiso comer. Y dijo, no, mago, yo me las quería comer ahí. Y pues ya no se pudo. Oye, ¿y dónde lo volviste a encontrar? ¡Chabelo, más adelantito o qué? No, oye, fuimos al hotel, o sea, yo me quedé ahí en el mercado, y ya yo sabía que íbamos al hotel. Y llegué al hotel y llevé su paquetito de trajetos, quesadillas. ¿Pediste Raiden? ¿Alguna vez fue necesario para él, con tanta popularidad, como algunas estrellas lo han hecho, pues, camuflajearse para salir a algún lado? No, nunca, nunca. En el restaurante, al contrario. En el restaurante, no nos lo dejaron entrar. Llegamos a un restaurante allá en Chihuahua, y el mesero no puede entrar. ¡Claro que no! Con pantalón corto, ¿cómo va a entrar? Porque traía pantalón corto y decía, no se acepta ni en camiseta, ni en pantalón, ni en shorts. Entonces, él dijo, ¿cómo que no? Y se puso a llorar. ¿Un restaurante de carne? ¿Cómo que no? ¿Cómo que voy a entrar? ¿No voy a entrar? Y no, el mesero terco. Entonces, yo ya me puse por acá y le díganle al gerente, porque estaba en serio el mesero que no podía entrar. Y cuando llegó el gerente, Chávez, lo pásale. Y el mesero. ¿El mesero no tenía té? No, no, es que imagínate. O sea, imagínate que llegara un escocés con falda y que le dijeran, no puede entrar porque trae falda. Pues, él estaba cumpliendo. Y era un restaurante muy elegante de carnes que ya cerró. Ah, ya cerró. No hubieras nada al mesero. Oye, Frank, ¿y cuáles son los aprendizajes como ser humano que te llevas del señor Javier López? Como ser humano es que nadie es nadie, nadie es alguien. Un día tuve una plática con él muy... Le dije, oye, Javier, ¿por qué tardas tanto explicando los mismos juegos si ya se lo saben? Y tú me dices que es carísimo el tiempo en la televisión y tú todos los días explicas lo mismo. No te lo puedes saltar. Y me dijo, no, Mago. Hoy por primera vez un niño me está viendo. A ese niño le estoy diciendo cómo se juega la escadera loca. Y guau, yo dije, si ya es chabelo y piensa en el primer niño que lo está viendo. Imagínate tú, la primera conejita que... ¡Cállate! No, sí, cuenta, cuenta. No, ya no. Te enojas. No me enojo, pero tú tienes que hablar ahorita de eso. ¿Por qué crees que de un programa hasta 10 años haya continuado tu trabajo? Él te lo expresó en algún momento. Digo, evidentemente sabemos que eres muy bueno, pero ¿qué te expresaba él? Pues nada, nada más. Me lo dijo dos años antes. Hicimos un programa que se llamaba Abracadabra en el Teatro Insurgentes. Donde fue Chenkai, donde fue Crotani, Deli, Mandrake. Y de alguna manera me colé yo ahí. Y me estaba viendo así entre babalinas. Y cuando terminé y salí, me dijo, Mago, un día quiero que estés en mi programa. Me sentí así, pero pasó un año, dos años. Dije, no, pues me lo dijo de dientes para afuera. ¿Cómo? De dientes para afuera. No, tú así los tienes. Y no, a los dos años me habló, oye, fíjate que Gustavo Ferrer, Gustavo Ferrer, Gustavito Coitita está en Villahermosa. Se fue a Villahermosa y entonces ya quedó el lugar. ¿Lo quieres? ¿Y lo que hiciste? Pues claro que lo quise. Yo tenía hace tiempo un programa que se llamaba Vamos a Jugar Jugando, donde yo era el conductor. Y me dijo, aquí vas a ser colita de ratón, allá eres cabeza, ¿no? No, pues prefiero ser colita de ratón. ¿Colita de león, no? ¿Colita de ratón, cabeza de león? ¿Colita de león? ¿Colita de ratón, cabeza de ratón, cabeza de ratón? La reflexión más esperada de todos. ¿Y después se quedó Aguilera ahí, no? Anda, sí, claro, claro. Sí, él se quedó después de que yo salí. Pero era un programa que esperaba a toda la república. Y la gente se quedaba en su casa y no salía para ver si sonaba el teléfono. Y era increíble eso, ¿no? Y a veces sonaba el teléfono y no te creían. No, no es cierto. Oye, ¿actuaste tú ahí con él? Sí, hacíamos sketch. ¿Tenemos alguno? A ver. A ver, producción suelta, por favor. El sketch cuando mi querido mago... No tienen audio. ¿Recuerdas esto? Sí, claro, tengo... Hicimos como 20 sketches de esos. ¿De una escuelita? Y siempre... No, no, ahí él me timaba. Estaba, mira, ahí estaba que un embudo... ¿Siempre era más listo que...? Echarle una moneda que cayera ahí. ¿Cuánto medía Chabelo? Pues yo mido un 86, yo creo que era un 84, 83. Le sacaba yo muy, muy poquito. En ese tiempo yo medía un 86. ¿Y ahora? Un 84. Sí, ya me estoy enchaparrando. Mago, gracias por estar aquí en esa... No, gracias a ustedes. Frank, gracias por venir a recordar a nuestro amigo Chabelo. Ya sabes, yo te lo traigo cuando quieras. No, yo vengo solo, Blas. Bueno. Gracias, amigo. Gracias. Bravo. Y Mago, Frank y Blas, inseparable con él, que está con él.